Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Mediante del hermano pastor Ricardo Claure, estamos alimentándonos aquí en Paypata, y seguimos alimentándonos, avisar a nuestros prójimos, todo lo que aprendemos, porque con Cristo, tenemos que buscar al Cristo, nosotros tenemos que preparar para la segunda venida de Jesús. Y mediante de nuestro pastor amado Ricardo Claure, mediante prédicas que nos llega, en eso nos preparamos, nos ayudan mucho las prédicas del hermano pastor Ricardo Claure. Saludos a toda la familia, a sus hijos, es una madre hermana. Saludos a toda la familia, a sus hijos, es una madre hermana.